Agradecemos también la presencia de la doctora Marisol Wong Villacrés, que nos va a acompañar con el webinar titulado Reflexiones de un diseño basado en fortalezas, una travesía hacia colectivos de pensadores desde las fortalezas. La doctora Marisol Wong Villacrés es catedrática en la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la EXPOL. En el 2021 recibió un doctorado en computación centrada en el usuario por el Georgia Institute of Technology. En el 2011 obtuvo una maestría en interacción humano-computador en la Universidad de Indiana Bloomington. Marisol investiga cómo teorías de las ciencias sociales, culturales y de aprendizaje pueden informar el codiseño de tecnologías basado en fortalezas con grupos vulnerables, tales como las familias inmigrantes. Al contrario del enfoque tradicional de diseño desde necesidades, que trata de corregir los déficits de las poblaciones vulnerables, el diseño desde fortalezas que Marisol explora busca reconocer, aprovechar y potenciar sus conocimientos y capacidades. La doctora Marisol ha sido becaria Fulbright y del programa Faculty for the Future of Slumberger. Además es miembro del Comité Latinoamericano de ACM SIGCAE. Adelante profesora Marisol, un gusto tenerla presente el día de hoy. Muchas gracias Freddy, muchas gracias a todos por la invitación. Voy a proceder a compartir pantalla para comenzar la presentación. Igual que lo hemos probado ya, pero me confirman que se ve, espero que sí se vea. Sí, se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si es que en algún momento se queda trabado y no avanza y yo sigo hablando, pero no se ve el cambio, me avisan a tiempo. Bueno, buenos días con todos. Les agradezco una vez más la invitación y tal como dijo Freddy, hoy quiero conversarles de un trabajo investigativo que publicamos en la conferencia CSIW, Computer Supported Collaborative Work, en el 2021, con otros tres autores sobre este tema que realmente me apasiona, considero esencial para todo aquel experto en creación de tecnologías que quiere hacer tecnologías para motivar cambios sociales. Y esto es, como lo dijo Freddy en la presentación, cómo diseñar tecnologías no para, sino con los grupos cuyas vidas esperamos impactar positivamente. Cómo hacerlo o qué implica hacerlo desde este asunto de las fortalezas de estos grupos, en lugar de hacerlo desde como estamos acostumbrados a hacerlo, desde lo que le fallan y lo que queremos arreglar. Entonces, para comenzar esta presentación quisiera ofrecer un breve resumen de cómo los campos de HCI y CSIW han estado progresivamente motivando y guiando el diseño de tecnología con comunidades vulnerables. Enfoques como la computación postcolonial, colonial y el diseño participativo ya han venido hace mucho tiempo instando al diseñador de tecnologías a que preste especial atención en cómo se incluyen las comunidades en el proceso de diseño, qué elementos de su situación se deben de considerar, cómo traducir estas consideraciones a la tecnología, cómo no imponer creencias, prácticas o valores, pero siempre apuntando hacia un beneficio social o económico. Entonces, si vemos la literatura, realmente podemos distinguir dos tipos de enfoque radicalmente opuestos. El uno describe cómo se trabaja para cambios sociales desde los déficits basados en necesidades y el otro en fortalezas. Este enfoque de déficits básicamente lo que ve es en la tecnología una solución, como ya sea en forma de un parche para un problema que se está dando o en forma de un escalafón para llegar a una meta de, como dije antes, impacto socioeconómico, para resolver las diversas carencias o déficits que las comunidades vulnerables, obviamente que sí tienen. Por tanto, estos diseños se evalúan en función de la cantidad de necesidades que nosotros, a través del diseño tecnológico, logramos satisfacer de las poblaciones con las que trabajamos. Y este es uno de los enfoques más populares, más comunes en las comunidades HCDHCI, específicamente ICTD, HCI4D, todo lo que tiene que ver con desarrollo social a nivel mundial. Por ejemplo, aquí en la foto está el caso del One Laptop Per Child, un proyecto que buscaba que los niños de escasos recursos, quienes estaban sumamente privados de acceso a internet, conocimiento a creación de tecnología, contenido, etcétera, lo puedan tener rápidamente y fácilmente porque las laptops que se ofrecían eran de muy bajo costo. Sin embargo, varios estudiosos del desarrollo comunitario y aprendizaje argumentan que el comenzar desde este enfoque de necesidades y luego buscar la solución por allí trae muchos problemas. Puntualmente se perpetúa la dependencia, la gente siempre va a esperar que alguien más traiga la solución, que la haga funcionar, que le dé mantenimiento, que continuamente lo motive y le explique por qué esta solución es la ideal para resolver sus necesidades. Como resultado, entonces, la gente no solo termina no usando estas soluciones, sino que pierde la agencia o el poder de pensar y llevar a cabo acciones que realmente generen cambios en sus vidas. Por otro lado, tenemos el enfoque basado desde las fortalezas, que es el cual realmente se centra esta charla. Busca usar lo que la comunidad ya tiene, sus fortalezas disponibles, los recursos, conocimiento local, para desde allí motivar y sustentar el cambio que definitivamente es necesario. Como argumentan Allison, Matty y otros, adoptar este enfoque fomenta el que el poder crezca desde adentro de la comunidad y para la comunidad y con la comunidad y se resiste a tener poder sobre la comunidad. La idea no es decirle a la comunidad lo que tiene que hacer para ser mejor o tener mejor desarrollo socioeconómico. La idea es que ellos definan qué significa eso y lo hagan a través de lo que ya tienen. El interés en este enfoque basado en fortalezas ha ido creciendo recientemente, especialmente en estas áreas que les mencionaba antes, ICTD, ACI4D. Y, por ejemplo, tenemos aquí el caso del proyecto Digital Green, que no sé qué tan familiar son al respecto, pero comenzó en India y se ha ido expandiendo a Etiopía y Ghana. Y este proyecto realmente enfatiza que los agricultores en áreas rurales utilicen sus conocimientos, experiencias y aspiraciones para que ellos generen videos sobre técnicas de manejo de la agricultura y que estos videos luego puedan ser compartidos en entrenamientos con otros agricultores locales. Dado el enorme potencial que tiene este enfoque y en seguirlo, se vuelve sumamente entonces importante para nosotros que hacemos tecnología, que queremos hacerlo por el bien social, el empezar a preguntarnos qué significa el hacer este tipo de cosas. En términos de metodología, ¿cómo puedo facilitar el proceso de codiseño desde las fortalezas con poblaciones vulnerables? Específicamente, resulta crítico entender cuáles son los desafíos metodos metodológicos que emergen cuando se diseñan con comunidades desde sus fortalezas. ¿Qué métodos entonces, métodos participativos deberíamos priorizar, deberíamos utilizar para poder sacar esas fortalezas a flote? ¿Es acaso simplemente que le preguntamos a la gente, bueno, cuáles son sus fortalezas y luego vemos con ese listado cuáles hacen match con las tecnologías que existen? ¿Cómo hablamos con las comunidades que han sido vulnerabilizadas desde siglos, que están convencidas que no tienen nada de fortalezas y que de hecho ellos son la cara de subdesarrollo? ¿Cómo los convencemos o conversamos con ellos de sus fortalezas y que esas fortalezas de hecho sirven o podrían servir para cambios sociales? Teniendo esto en contexto, haciendo estas preguntas, me encontraba yo hace alrededor de cinco años cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral y logré conocer en esa época a uno de los coautores, Akash Kautam, quien también estaba tratando de trabajar diseño desde las fortalezas, pero en otro contexto diferente al que yo estaba. Y decidimos explorar posibles respuestas que podamos luego compartir con otros académicos. Básicamente lo que teníamos son historias de dos proyectos muy diferentes y empezamos a analizarlos. Mi proyecto se enfocaba en el co-diseño de tecnologías con padres inmigrantes latinos en Estados Unidos y el proyecto de mi amigo Akash se centraba en trabajar rutas de integración a la sociedad apoyada por la tecnología con mujeres sobrevivientes de tráfico sexual en Nepal. Totalmente, contextos completamente diferentes tanto geográficamente, políticamente, etcétera. Pero igual decidimos mirar hacia nuestras investigaciones los métodos que habíamos utilizado para explorar posibles respuestas acerca de cuáles son los desafíos metodológicos y de qué forma podríamos navegar esos desafíos. En mi caso, mi trabajo con padres inmigrantes latinoamericanos se daba en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, donde estaba haciendo el doctorado y buscaba formas en que estos padres puedan responder a una relación que de por sí ya es muy compleja que tienen con el sistema educativo estadounidense. A pesar de que, como ustedes todos ya saben, los latinos somos mayoría en Estados Unidos, nuestras voces realmente son muy pocas veces escuchadas dentro del sistema educativo de este país. No hacen muchas adaptaciones que permitan facilitar a los padres el acceso y el uso de información de apoyo a sus niños. Las razones son sistemáticas, son enraizadas desde hace mucho tiempo en el sistema escolar, que hace que todo lo que es el staff de las escuelas con frecuencia culpe a los padres, de que, bueno, básicamente no les interesa más que hacer dinero, no les interesa la educación. Al sistema de estos padres no valoran la educación como forma de superación y como resultado entonces el sistema termina imponiendo prácticas tecnológicas y de información, que lo que hace es que los termina empujando más lejos de la posibilidad de ayudar a sus hijos. Mi trabajo investigativo buscaba en esa época explorar formas de generar propuestas tecnológicas que no sólo nazcan de que la idea de que los padres pues no pueden, no, sino que comprendan que hay un desafío, pero que puedan desafiar esa visión negativa que tiene ya la escuela de estos padres. Para hacerlo trabajé no solamente con escuelas, sino con todo el ecosistema educativo dentro de uno de los clústeres de la ciudad de Atlanta. Trabajé con padres para que ellos exploren sus fortalezas e imaginen cómo usarlas en ese contexto. Y en el caso del segundo proyecto, que es el proyecto de Akash, él se centraba, como había dicho, en Nepal, trabajaba con una organización antitrata humana, él exploraba cómo lograr una reintegración digna de estas mujeres sobrevivientes de tráfico sexual. Las sobrevivientes son altamente vulnerables por muchísimas razones, la mayoría son demasiado jóvenes, con altos índices de analfabetismo, enfrentan el rechazo total de sus familias y por tanto no cuentan con nadie más que las organizaciones antitrata para subsistir, es decir, tienen una relación de dependencia. Y estas organizaciones, por otro lado, también dependen, dependen de donantes externos, los cuales constantemente les dicen, demuéstrame que hay números para que yo te pueda dar el dinero. Entonces la presión de que las mujeres continúen dependientes de las organizaciones es muy alta. A pesar de la retórica persistente de déficits alrededor de los sobrevivientes, la realidad es que estas mujeres tienen fortalezas y es importante que no lo olviden, no solo no lo olviden, traten de buscar cómo potencializarlas para reintegrarse en la sociedad. ¿Qué es lo que hacía el trabajo de Akash? Buscaba que las sobrevivientes identifiquen estas fortalezas y luego vean las formas de hacerlas más, pagar unas fuertes y sólidas para lograr moverse hacia un futuro más seguro. Y la tecnología tenía un rol interesante porque ellas veían en la tecnología una forma de avance fácil y sencillo. Bien. Entonces, dado esta situación, metodológicamente había mucha diversidad en cómo cada uno se había acercado al problema en sí. En la riqueza de esta diversidad era donde nosotros esperábamos encontrar visiones o experiencias similares, pero suficientemente distintas como para generar aprendizajes que sirvan a otros. En mi caso, primero yo realicé un trabajo etnográfico de dos años en el que traté de entender todo el sistema educativo como una persona ecuatoriana que estaba allí recién realmente en Estados Unidos, no entendía muchísimas cosas, no solamente del ser inmigrante, sino en general del sistema. Y por lo tanto, era necesario conectarme y entender. Entender también las fortalezas y debilidades de los diferentes actores del sistema tomó su tiempo. Y luego de esa comprensión pasé a trabajar un mes de actividades participativas con diferentes grupos de padres latinoamericanos en la ciudad de Atlanta para tratar de explorar con ellos sus fortalezas. Aunque la motivación inicial era obviamente el diseñar alguna pieza tecnológica, realmente durante este proceso más enfatizó la reflexión, la imaginación, el pensar en el futuro y no se priorizó realmente en los métodos en que el resultado fuera un diseño de tecnología en sí, con una pantalla, con texto, etcétera. Por el lado de Akash, él también llevó un trabajo etnográfico, es mucho más difícil en su caso por muchísimas razones, por la cultura en Nepal y él siendo hombre trabajando en un lugar donde había solamente mujeres y la cultura musulmana, etcétera. Había muchísimas trabas en ese respecto, pero trató de utilizar la mayor cantidad de métodos que pudo para navegarlos. Desde su lado, el entusiasmo de las sobrevivientes y de las jóvenes hacia la tecnología era innegable, era realmente algo que ellas querían explorar. Y por lo tanto, la tecnología fue parte central de todos los métodos que él utilizó. Desde las exploraciones iniciales hacia artefactos como una cámara Polaroid, que ellas no habían utilizado antes, hacia luego la creación de prototipos que ellas, con las que ellos pudieran realmente, prototipos funcionales con las que pudieran interactuar y talleres donde ellas pudiesen explorar cómo el aprender Wikipedia, Google Translate, etcétera, podría estarles iluminando caminos hacia el futuro. Entonces, bueno, para entender nuestras distintas experiencias y traer lecciones de estas, Akashi y yo nos reunimos periódicamente durante cuatro meses, revisábamos nuestros apuntes, nuestras notas, lo que la gente había dicho, y tratamos entonces de llegar a una visión en común a pesar de nuestras diferencias. Y ese análisis temático nos hizo encontrar que para ambos el diseño desde fortalezas, así como son esas tres palabras, había significado realmente un proceso de co-construcción de colectivos, de pensadores, es decir, donde los participantes se convirtiesen en pensadores críticos de sus propias fortalezas. Entonces, por ejemplo, habíamos realmente trabajado en motivar lo que Paulo Freire define o definió como consentización o desarrollo de una conciencia crítica, pero específicamente desde las fortalezas, es decir, ¿tengo esta fortaleza? ¿Por qué la tengo? ¿Qué la hizo que crezca? ¿O qué la impide que crezca? Es decir, despertar ante la realidad de lo que tenemos, lo que no tenemos, las razones estructurales y sistemáticas que nos permiten o no tener acceso a esas fortalezas y los caminos que podemos seguir para accederlas y hacerlas crecer. Estos colectivos de pensadores críticos, según lo que nosotros encontramos, de acuerdo a nuestras metodologías utilizadas y a lo que los participantes habían reaccionado, realmente se centran en priorizar la identificación y apreciación hacia las fortalezas como una fuente de poder desde adentro. Examinar cómo las fortalezas operan en la realidad, en el contexto en el que son utilizadas, sin romantizarlas, sin decir, bueno, esta comunidad sabe cocinar rico y por lo tanto vamos entonces a hacer alguna cosa para ayudarlas a que cocinen más y puedan venderla, porque es maravilloso lo que hacen. Sino identificando cómo estas fortalezas son motivadas u obstaculizadas por situaciones de opresión y marginalización. Es decir, un desempaquetar de estas fortalezas. Y finalmente, darse apoyo mutuo para definir y perseguir metas de aprendizaje acerca de cómo operan sus fortalezas y cómo incrementarlas o potencializarlas. Ya con esta comprensión que ya finalmente tuvimos, porque cada uno tenía, bueno, vamos a ir hacia las fortalezas, pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Con esta comprensión de lo que nosotros estábamos persiguiendo, lo que habíamos estado haciendo en común, entonces empezamos a tratar de entender cuáles eran las estrategias metodológicas que habíamos utilizado, las que teníamos en común para poder navegar los desafíos de conseguir esta concientización o conciencia crítica hacia las fortalezas. Tres compromisos emergieron de nuestro análisis. Nosotros realmente, pues no está Cash acá, pero lo conversamos tanto y pues en la escritura del paper demoró casi un año. Realmente creemos que todo diseñador que trabaja codiseño con poblaciones vulnerables se podría beneficiar de considerar estos compromisos metodológicos. El primer compromiso, guiando los métodos y actividades en que nosotros, que uno puede proponerle a las comunidades con las que trabaja, se trata de enfatizar confianza en el proceso. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando se trabaja con poblaciones vulnerables, como había mencionado antes, el proponerles realizar actividades que debelen, no solo, bueno, tienes esta fortaleza, sino de dónde viene, porque muchas veces el origen de una fortaleza no es maravilloso, es doloroso. Se dio esa fortaleza porque situaciones traumáticas pudieron haber pasado anteriormente. Entonces, el origen es doloroso de ver, los aspectos que lo limitan puede ser doloroso de ver. Es un proceso que realmente llama a la desconfianza más que a la confianza. Entonces, las metodologías que utilicemos tienen que realmente concentrarse en, primero que nada, alejarse de la experiencia traumática y enfatizar control. Por ejemplo, en el caso de Akash, él utilizó esta idea de la cámara Polaroid y le dijo a las chicas, tomen la cámara y tomen las fotos de lo que ustedes quieran, sin decirles, estas son las guías que tienen que utilizar. Tomen las fotos y luego armen un póster, con ese póster resuman las fotos que tomaron y háganlo en grupo. Entonces, al hacer eso, hay una serie de estrategias o cosas importantes que considerar en ese método. Primero, le dio lugar a la diversión. No se trata de sufrimiento, anda a pensar realmente cómo te pasó esto, sino anda y explora y mira el presente y el futuro. Luego, en conjunto, quiere decir, no me pone a mí en centro, me voy a poner nerviosa porque tengo que tomar, escoger qué foto, exponer luego ante los demás. No, sino que todo se protege mutuamente. Entonces, esa sensación de control está además protegida. Y finalmente, también el asunto de que no tenían que presentar todas las fotos, podían desecharlas que no quisieran tranquilamente. Una sensación total de libertad en este caso. Enfatizar el control de parte de los participantes. Por otro lado, es importantísimo utilizar contextos y narrativas familiares que ayuden al participante a pensar en el futuro, que es doloroso también a veces de pensar, porque puede ser realmente que uno no sienta deseos de pensar en cosas que quizás es muy difícil cambiar, pero que los ayude a pensar en eso de forma segura. Entonces, acá, como pueden ver, todos asumo que conocemos el logotipo del Chavo del Ocho. Este es un trabajo que yo hice con los padres, donde les propuse una narrativa de, imaginémonos, que don Ramón, que estaba en México, ha viajado a la ciudad de Atlanta con el Chavo y con la Chilindrina y necesita ayuda. Entonces, ya no es ustedes, padres, que ayuda necesitan, sino don Ramón necesita ayuda para ayudar a sus hijos y al Chavo a que le vaya mejor en la escuela. Entonces, ese contexto era sumamente familiar para mí y para ellos, que la mayoría eran mexicanos. Pero también les daba una cuestión de juego, ¿no? Todo mundo creció con el Chavo. Entonces, es una cuestión de la infancia. Y por último, también les dije, para poder lograr darle este consejo a don Ramón, pueden pedir ayuda al Chapulín Colorado. Entonces, el Chapulín Colorado, que es muy de magia, les puede otorgar poderes mágicos a ciertos objetos. Ustedes tienen que decir, ¿qué objetos son los que van a tener esos poderes mágicos? Entonces, eso hizo que ellos tengan más libertad de pensar en romper esquemas sin necesidad de decir, bueno, yo no puedo romper esquemas. Y asimismo, lo que significa promover este sentido de control también es el enfatizar el negociar rutas que prioricen el aprendizaje de fortalezas. Porque muchas veces las personas con las agencias con las que trabajamos, ONGs, etcétera, nos pueden decir, bueno, es que nosotros queremos que aprendan tecnología y quiero que diseñen eso porque eso les va a ayudar. Sí, la tecnología es una ruta interesante, pero la prioridad es en las fortalezas. Y todo tiene que ser hecho y negociado alrededor de cómo ese uso de tecnología va a ayudar a que haya confianza en las fortalezas propias. En este caso, por ejemplo, yo tuve el requerimiento de una coordinadora de hacer un taller para que los padres aprendan tecnologías de control parental. Y lo negocié diciéndole, lo podemos hacer siempre y cuando nazca de cuáles son las fortalezas en control parental que los padres tienen. Y entonces ella accedió. El segundo compromiso es co-construir, en este caso, un colectivo interdependiente, donde cada individuo pueda ayudar a otro a descubrir y analizar las fortalezas que tienen y que puedan desarrollar juntos. En nuestro trabajo esto implicó usar métodos que permitan el análisis crítico de cómo las fortalezas individuales se relacionan o no con las colectivas. Y desde ahí, bueno, resulta que yo creía que era una fortaleza, la familia es una fortaleza, pero para otra gente no lo es así. ¿Por qué para otra gente no lo es así? Entonces, como individuo dentro de la comunidad, tratar de entender a los demás, eso me hace empezar a co-construir, ¿no? Una idea de fortalezas comunes. En mi caso, como ven en la imagen, lo que hicimos era que habíamos ya recopilado todas estas fortalezas de comunicación con el sistema escolar, todos los recursos que utilizan los padres para comunicarse. Y luego, en conjunto, yo les pedía a las, en este caso eran madres, que coloquen esto en orden de prioridad, de uso, y luego lo califiquen, a cada uno de estos recursos lo califiquen. Pero en conjunto, hizo que emerjan muchas, muchas discordancias entre ellas, y entonces tengan que empezar a conversar. ¿Y por qué a ti no te va bien con el WhatsApp? ¿Y por qué realmente a ti no te va bien con la persona que te ayuda a la traducción en la escuela? ¿Cuáles son las razones? Y eso entonces empieza uno a entender qué es lo que está pasando en la vida del otro. También el trabajar hacia el colectivo implica facilitar en los participantes un proceso de reflexión sobre aquellas estructuras que están limitando estas fortalezas. Por ejemplo, en el caso de Akash, luego de trabajar con las sobrevivientes, identificar las fortalezas con ellas, entonces se identificó que el apoyo mutuo que ellas se dan, esa es una de sus especiales fortalezas, y también la experiencia que tienen en construir artesanías, son artesanas. Entonces Akash creó un prototipo de un app web donde ellas pudiesen publicitar, obviamente era una red local, no era así a la internet, pero pudiesen crear publicidad de las artesanías que ellas querían vender, colaborativamente crear esas publicidades en esa aplicación. Esa actividad las llevó a ya palpar más de cerca esta idea que ellas tenían de que ellas querían vender artesanías internacionalmente, y empezar a criticarla mucho más, ¿no? La idea era, eso parece factible, pero si nos lanzamos y lo creamos, muy posiblemente vamos a fallar. Ahora, con este prototipo, pudieron empezar a explorar por qué eso podría fallar, e identificaron que querían aprender más sobre economía, y sobre uso de tecnología, antes de lanzarse a un paso tan grande, pasaron fortalezas, pero muy, muy peligroso. El tercer compromiso, finalmente, resalta la importancia de que los métodos participativos desde las fortalezas, ayuden a los participantes a experimentar y apreciar cambios pequeños, porque los cambios realmente sociales no pueden ser de hoy para mañana, ya está, ya estamos allá. Son pequeños, son cortos, y a veces no los notamos, y es importante que los participantes y nosotros los notemos. Entonces, ¿cómo quisieran ellos realmente utilizar esos pequeños cambios para empezar a desafiar negativas, narrativas de déficit? En esencia, esto implica, sobre todas las cosas, el promover métodos de diseño que buscan resultados más allá de la intervención tecnológica. En mi caso, dado que la tecnología era tan impuesta, tan cambiante, tan frustrante para los padres desde la perspectiva de que la escuela a cada rato les pone tecnologías que tienen que utilizar. Intencionalmente, como les comenté, propuse esta actividad de diseño de propón algo mágico, porque el, como es este caso, Chispirito, Chapulín Colorado, te dio estos poderes mágicos, puedes proponer un objeto mágico al final, podría tener relación con la tecnología o no. Como era diseño especulativo, entonces no estaba centrado todo en tecnología. Los padres tuvieron esta libertad de sugerir cosas que realmente desafiacen el sistema educacional. Por ejemplo, acá tenemos un celular donde la madre mostraba el correo y con la lupa, que era la cuestión mágica, ella podía, sobre el correo, con esa lupa, tener acceso a los nombres de padres cuyos hijos tienen problemas similares a ella. Eso, en el sistema educativo americano, estadounidense, no es posible por el tema de privacidad. No podemos saber lo que otros padres están sufriendo. Estamos súper aislados en ese sentido. Entonces, al hacer esto, ella está desafiando ese concepto y está pidiendo que realmente se revisen esas reglas de privacidad. Está atreviéndose a tener esa idea. En el caso de Akash, basado en lo que las sobrevivientes querían descubrir y la idea que tenían, bueno, obviamente podemos ir hacia venta de artesanías, pero es un paso muy grande. Queremos aprender de tecnología primero. Él motivó, por ejemplo, un taller de tecnología sin amenazar, cómo no vamos a ponerlas a desarrollar un prototipo en Figma, por supuesto. Entonces fue, vamos a tratar de utilizar herramientas mundanas como Wikipedia y Google para que de ellas nazcan qué podrían hacer con esas herramientas en el contexto de la reintegración. Y ellas ahí se dieron cuenta que algo que les encantaría hacer es contar en Wikipedia historias o armar estas como advertencias claras de cómo evitar caer en estos peligros del tráfico sexual. Contar sus historias a otras personas y poderlas traducir a otros idiomas más allá del Nepalí. Mientras que estos cambios en ideas sobre uno mismo y sus capacidades pueden que ustedes digan oh, pero eso no es la tecnología que estábamos esperando. Sí, posiblemente que no. Que no son visibles, no son medibles, pero son críticos porque así las comunidades van convirtiéndose en pensadores desde las fortalezas. Para cerrar, que no sé si me he pasado el tiempo, quisiera compartirles implicaciones de si ya me voy a embarcar en un diseño desde las fortalezas que tengo que cambiar de mi mindset de cómo se crean tecnologías. Qué cosas son importantes tener presentes ya desde ahora. Primero, es crítico darnos cuenta de que no es diseñar tecnología primero y probarla luego. Debemos apreciar que para un diseño en fortalezas el trabajo antes del trabajo de diseño. No tiene nada que ver con tecnología ni con hacer ni siquiera dibujitos de cómo se va a ver la solución. Que está relacionado más con la gente, ganarse su confianza, entender sus metas, sus valores. Ese trabajo es esencial. Ese trabajo toma tiempo y no siempre termina en tecnología y hay que aprender a hacerlo, a trabajarlo, enfatizarlo. Segundo, para un diseño desde fortalezas es imperioso darnos cuenta de que la tecnología es un medio y no es la meta. Usualmente cuando vamos a hacer innovación tecnológica, intervención tecnológica en una comunidad, pues la meta es la tecnología, la pruebo y veo qué tan impacto tuvo. Entonces la tecnología se vuelve el centro, el actor supremo de todo. Realmente tienen que ser las fortalezas de esa comunidad y descubrirlas, analizarlas, el definir cómo mejorarlas. Esa es la meta y la tecnología es solamente un medio. Y tercero, un poco redefinir internamente lo que para nosotros significa cambio. ¿Qué significa cambio? Si cambio es ese reporte que voy a poner en el paper, donde voy a poner así estaban antes y ahora están así, este enfoque no me va a llevar fácilmente allá, se va a demorar mucho en llevarme allá. No quiere decir que no se logre, pero se demora mucho. Entonces, un diseño basado en fortalezas requiere dejar ir esta idea donde las cosas estaban mal antes y ahora ya las arreglé. Un diseño basado en fortalezas es incremental y por lo tanto las transformaciones que se den son lentas y muchas veces no se ven así nomás. La pregunta que queda pendiente para todos nosotros es cómo podemos empezar a motivar más ese cambio desde nuestro lado como desarrolladores y creadores de tecnología. Bueno, y con eso termino. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo, el correo de los otros autores, sus handle de Twitter y les agradezco muchísimo el tiempo y estoy prestando a discutir estos temas en mayor profundidad con quien desea hacer preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.